Cambiar el nombre y contraseña de tu modem Telmex es muy fácil y te ayudará a controlar quién se conecta a tu red. Puedes hacerlo desde la página web de MiTelmex o desde la aplicación de Telmex en tu dispositivo. Desde MiTelmex. 1. Ingresa a tu cuenta de MiTelmex con tu usuario y contraseña. 2. Ve al menú de la izquierda y busca la sección Asistencia y luego selecciona Personaliza tu modem. 3. Solicita un código de seguridad haciendo clic en el botón correspondiente. 4. Ingresa los números que recibiste por correo electrónico como código de seguridad. 5. Si tu modem es doble banda, podrás personalizar ambas redes. Ingresa el nombre y la contraseña que desees para cada una. 6. Haz clic en Actualizar información y listo. Habrás cambiado el nombre y contraseña de tu modem. Desde la app Telmex. 1. Ingresa a tu cuenta de MiTelmex con tu usuario y contraseña. 2. Ve al menú y selecciona Servicios Telmex. 3. Busca la sección Personaliza tu modem y solicita un código de seguridad. 4. Ingresa los números que recibiste por correo electrónico como código de seguridad. 5. Si tu modem es doble banda, podrás personalizar ambas redes. Ingresa el nombre y la contraseña que desees para cada una. 6. Haz clic en Actualizar información y listo. Habrás cambiado el nombre y contraseña de tu modem. Recuerda elegir nombres y contraseñas diferentes para cada red para poder diferenciarlas fácilmente cuando conectes tus dispositivos. Después de hacer este cambio, asegúrate de configurar todos tus dispositivos para que se conecten con los nuevos datos que elegiste. Así, solo las personas que tú quieras podrán acceder a tu red Wi-Fi. Es importante mantener tu red segura. 7. La segunda es 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 la segunda es